Dos mujeres del asentamiento humano La Molina en Nuevo Echimbote no encontraron el mejor modo que arreglar sus discrepancias que agarrándose a machetazos. Así lo denunciaron varios moradores del sector, testigos del hecho. Alicia Durán Rivera, de 29 años, una de las implicadas en el pleito, contó que Delia Alejos Guarajari, en estado de ebriedad, la atacó en la puerta de su casa por no responder a sus insultos. La mujer vino, se me aventó, nos me echamos con la mujer, con su mujer, su hermana, no sé, y el tío vino, me agarró del fuego y me agarró petada. Por su parte, Delia Alejos Guarajari aseguró que Alicia Durán le quiso robar sus pertenencias y solo se defendió. Gracias. 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 Gracias.